Hola amigos, hoy estamos de viaje y nos vamos a un campo de Urique y estoy con mis primos para ir al campo. Y ahora vamos a verlo para que todos los veáis. Vamos allá. Vamos de camino al campo y estoy súper emocionado porque es muy grande la calle. Tiene una pedaza de piscina y un puente, ¿verdad? Y una pista espectacular. Y tiene puente también. Y nada, estamos aquí caminando. El hombre nos está guiando, que está ahí adelante. Y nada, vamos. ¿Cómo nos encontramos? Ya os lo enseñaremos luego. Luego os lo enseñamos. Hola amigos, hoy estamos en el campo. No me he podido aguantar y me he metido en la piscina. Ahora os vamos a presentar la casa. Mirad la piscina que grande es. Y ahí hay como una especie estando echando agua, pero ya ha parado. Y hay un puente. Vamos a presentar la casa por dentro. Y aquí está Marquito. Preparado para comer. A meillä está en la tapa. Música. 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 y este es el sano es el antiguo de los siglos 23 este es el avance es el otro sano hay dos años es más guay, me encanta arriba y el jacuzzi y ahora vamos a enseñar el jacuzzi y la danza y el hico el cuarto de baño pero no ha visto nada, ha visto el anza y el anza este es de los abuelos este es de Nino y María José este es de mi tío Nino y de mi tía José que tú nos pones una sorpresa para ti ¡Cruel! y mirad a mi ese el patano de unicornio ya es mío ya es mío ya es mío Ahí hay un jardín por ahí ¿dónde y asimia? Ahí duermen mi tío Nuria y mi tío Fernando Y aquí no sé quién es Todos los primos Aquí duerme todo Ok, yo voy a dormir en esa camiseta Yo la de arriba, yo la de arriba Yo estaba aquí en ti Bueno, y esta que no sé de quién es que... Delico. ¿Terminó así de lico? Delico. Mira, por ejemplo, me quiero de cabeza. ¿Está bueno o qué? Sí. ¡Saca de pisa! Hola, amigos. Hola, amigos. Ahora estoy de lujo aquí en la piscina con mi prima Sarita. Y ahora está mi primo Antoñito tirando agua. Y ahora, mira cómo ha visto, ¿eh? ¿Lo ha visto? Ahora vamos. Ahora vamos a hacer un poco de salto. Esto es... ¿Dónde está? Esto es un baño nocturno. Vale, me voy a bañar. Habéis picado. ¡Dios! ¡Ah, qué fría! ¡No, qué fría! ¡Ah! ¡No! ¡No! Bueno, en la competición nocturna en la piscina, ¿cuál es tu salto, Giuseppe? Ahora va a ser mi salto, va a ser la bomba. ¡La bomba atómica! ¡Boma! ¡Antoñito! ¡Antoñito, ¿cuál es tu salto? ¡Vortereta! ¡Vortereta infernal! ¡Sí! ¡Vortereta infernal! ¡Antoñito! ¡Toma! ¡Esparda colorati! ¡Adrianita! ¿Cuál es tu salto? ¡El giro pase! ¡El giro pase! ¡Sí! ¡Hola! Bueno, ya estamos acostados con todos mis primos. Preséntanos. Está ahí. Sarita, guapísima. Adriana. Antoñito, todos reventados. Tanurita y el Marquito. ¡Ay, qué quito yo! ¡En la otra cama! Bueno, adiós. Adiós.